El Internet actualmente es un medio que facilita la comunicación de las personas a nivel mundial, y en el Ecuador esta alternativa tecnológica ha ido creciendo paulatinamente. Entre el 2006 y 2012, nuestro país incrementó en ocho veces el acceso al Internet, y del 2008 al 2011 se incrementó el uso de este medio en los hogares pobres, en un 10,5%. Desde el 2011 el Ministerio de Telecomunicaciones implementó la campaña Internet para Todos, empezando con aulas móviles provistas de tecnología y las que han visitado lugares lejanos del país para capacitar a más de 18 mil personas. Nosotros que no hemos tenido la oportunidad más antes, saber igual que saben ahora mis hijos y mis nietos. Además se han entregado cerca de 200 infocentros a nivel nacional, equipados para ofrecer servicios a decenas de ciudadanos. Aquí se enseña el manejo de programas informáticos, que forman parte del siglo XXI. Tener el Internet y aprender más, y así toda la gente podemos aprender a manejar las computadoras. A la vez el gobierno ha entregado conectividad a 5.200 centros educativos y de desarrollo social, y cuenta actualmente con 10 kilómetros de fibra óptica que conecta a todo el país. Logros que se han implementado a través de programas que van en beneficio de los ciudadanos. Alejandra Basantes, Ecuador TV, su televisión pública.